Latinoamérica se mantiene como una de las regiones más peligrosas por el que... ...800 mil casos de COVID-19, los gobiernos de la región se debatían... ...que adoptó el gobierno nacional, tal vez una de las que más esperaban millones de padres de familia y estudiantes, la suspensión de clases. Gracias por ver el video.